En el año A las 2 y a las 10 Ahí la familia Ahí está en la palma Ahí es 4 Tienen ahí de Granja en las palmas El para 5 de 1 de 1 de 1 de 2 de 1 ¿Cuántas? 10 4 10 4 ¿Qué? 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 10 7 8 10 8 10 9 6 10 21 12 16 18 Gracias por ver el video.